¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? Les doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Nuestro invitado. Tuvimos el gusto de entrevistarlo hace algunos años cuando estaba privado de la libertad en un centro penitenciario en la ciudad de Montería. Hoy, en libertad y trabajando por esta gran anhelada paz de Colombia, tengo el gusto de presentarles a Eduard Cobotellas. Mil gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente y para hablar de un tema que, por ejemplo, a mí y estoy seguro a muchos colombianos nos apasiona, que es reconciliación, perdón y búsqueda de paz. Gracias Antonio. Muy buenas tardes para usted y su equipo de colaboradores. Muy agradecido por su invitación, por querer nuevamente escuchar la voz de quienes hemos desafortunadamente hecho parte del conflicto, pero que desde hace más de 12, 13 años somos constructores de paz. Muchas gracias nuevamente por su invitación a usted y a los respetados televidentes y oyentes de este prestigioso canal y de este prestigioso programa. Para todos, mi respetuoso saludo y pues, usted lo ha dicho, somos unas personas que le hemos apostado todo a la paz y a la reconciliación. Los exmiembros de las extintas autodefensas nos desmovilizamos de manera voluntaria, tal como el país lo conoció, en un proceso que inició en el año 2003 y que culminó en el año 2006 y su culminación fue precisamente la reclusión para cumplir con los requisitos y los requerimientos de justicia y paz de la justicia transicional por parte de los máximos comandantes de quienes fungimos con la jefatura del Estado Mayor de las Autodefensas y hoy, gracias a Dios, nueve años largos después algunos hemos podido recuperar esta anhelada libertad, pero seguimos igual de comprometidos. Tal vez ahora con mejor disposición por las facilidades que le da la libertad al ser humano de seguir contribuyendo con la paz y la reconciliación y la reconstrucción de la memoria histórica a través de la verdad, en las versiones libres y en los llamados de la justicia transicional y de la justicia ordinaria. ¿Qué significa volver a la libertad? ¿Qué significa regresar a dormir en una habitación con la familia? ¿Ver a los amigos? ¿Qué pregunta tan compleja, respetado periodista? Permítame iniciar diciéndole que esta es mi primera entrevista después de ya cuatro meses de haber recuperado mi libertad a pesar de que he tenido invitaciones de medios nacionales de alta difusión y de alta circulación, de medios tanto televisivos como radiales, como medios escritos pero no podía, no podía dar mi primera entrevista a algún medio de comunicación distinto a los medios de comunicación a este que usted represente y a los medios de la tierra donde nosotros fungimos en algún tiempo como comandantes de una organización ilegal. Por eso su pregunta me toma por sorpresa y qué complejo es el reencuentro con la familia, es el volver a estar con los seres queridos con lo único que nos quedó después de tantos años de privación de libertad en un caso particular, nueve años, un mes y veintiún días esa fue mi única compañía mi esposa, mi amada esposa, mis adorados hijos, mi madre, mis hermanos, mis cuñadas en fin, es volver a reencontrarme con ellos es volver a tener una oportunidad en el seno de mi hogar e igualmente en el seno de la sociedad es recargar energías y recargar baterías para continuar adelante con los compromisos de justicia y paz con los compromisos con las víctimas con los compromisos con todo lo que emana el proceso de paz que se inició con las distintas autodefensas y es ahora tratar de aportarle nuestra experiencia todo ese vivir, todos esos años de trasegar en el proceso de paz con las distintas autodefensas y toda la experiencia con la justicia transicional para que ojalá los procesos en curso como el de La Habana y cualquier otro proceso que se pueda dar con los señores del ELN pueda aprovechar nuestras experiencias para que esos procesos lleguen a buen puerto ¿Usted cree que sí ha habido perdón y reconciliación en el proceso con las autodefensas en lo que se llamó justicia y paz? Indudablemente, Antonio indudablemente en el proceso de justicia y paz han habido unos actos sinceros de perdón y digo sincero de un perdón que se pide con humildad que se pide con cristiandad de un perdón que se clama de las víctimas porque es una necesidad para quienes fuimos victimarios pero también para las víctimas y ha habido unos actos enormes el primer incidente de reparación la primera petición que conllevó a la primera petición de perdón pues obviamente recayó sobre el suscrito en la condena de Mampuján donde incluso hay un monumento como simbología del recuerdo permanente y del compromiso de no repetición con las víctimas y en todos los procesos no quiero personalizar esto en los procesos con todos los exjefes, excomandantes y también con los muchachos de las bases donde se ha llegado al incidente de reparación ese es el punto más importante es el punto clave de la justicia transicional el encuentro cara a cara con las víctimas ellas viendo de los ojos de quienes fueron sus victimarios viendo si esa petición de perdón es sincera si hay arrepentimiento si hubo cumplimiento del compromiso de la verdad y en la gran mayoría de los casos en el gran universo yo me atrevería a decir que más de un 99% el perdón ha sido concedido y que una víctima después de los vejámenes y de los sufrimientos que ha tenido conceda el perdón creo que esa es la gran ganancia esa es la gran utilidad y esa es la piedra angular para que en Colombia podamos estar soñando con una Colombia en paz y una Colombia reconciliada yo he tenido la oportunidad y esto si lo digo con mucho honor en el sentido de de haber asistido a eventos de perdón y reconciliación en Cúcuta, en Medellín, en Montería en San Juan de Nepomuceno que allá también hay un monumento y uno mira a esas víctimas y uno mira todo y uno ve que esas personas perdonan y que se reconcilian o sea porque uno lo está mirando y son escenas que uno viene y dice había que estar aquí para poderlo creer y ver pero porque hay muchos colombianos que de pronto la guerra ni los tocó tal vez hasta se benefician que desprecian el perdón que desprecian la reconciliación y que siguen buscando como más odio más problemas Antonio desafortunadamente la guerra en Colombia y en cualquier país se convirtió en una empresa se convirtió en un modus vivendi creo que usted lo ha dicho con toda la certeza del caso porque lo ha vivido al lado de esos actos de perdón el monumento de San Juan de Nepomuceno que es el monumento al cual me refería fruto de la sentencia de los hechos lamentables episodios conocidos como la masacre de Mancuján en María la Baja Bolívar son hechos que hay que entender que ninguna reparación ninguna reparación material podrá resarcir el daño causado pero las víctimas en el fondo si bien es cierto la reparación material es un alivio es una ayuda a sus necesidades y a todo ese desarraigo a todo ese despojo al que se vieron sometidas las víctimas en el fondo de sus corazones solo quieren dos cosas uno, la verdad de que sucedió con sus seres queridos y dos ver arrepentimiento y compromiso de no repetición de los victimarios no es más usted ha hablado con muchas víctimas yo soy un fiel seguidor de su programa de televisión Semblanzas de su programa Radial Leo Sublot porque permítame decirle usted es un gran defensor de los procesos de paz y de la región Caribe y eso eso es muy loable las víctimas en el fondo cuando ven que el postulado el desmovilizado ha cumplido con los requerimientos de verdad y que su pedido de perdón es sincero es cristiano es de corazón hay arrepentimiento de verdad las víctimas no dudan ellas tienen un corazón lacerado por las heridas de la guerra lacerado por los vejámenes a los que fueron sometidas pero es un corazón inmenso es un corazón generoso bondadoso es un corazón que también quiere el perdón porque como las mismas víctimas lo han dicho en muchos de estos escenarios ellos sienten que cuando llega el perdón el pedido de perdón sincero ellos también descargan parte de esa carga tan enorme que han llevado no se trata de olvidar lo sucedido jamás hay que recordar para que no se repita pero las víctimas también descansan cuando conceden el perdón y eso precisamente han sido los ejercicios que han pasado en todos los incidentes de reparación en los tribunales de Bogotá de Medellín de Bucaramanga de Barranquilla ese ejercicio es un ejercicio sanador es un ejercicio que reconcilia y es un ejercicio necesario para todos los procesos de paz ¿qué se siente o qué ha sentido usted al interior cuando ha hecho ese reconocimiento de esos actos terribles que se cometieron en un pasado Dios permita que nunca se vuelvan a repetir ¿qué siente una persona cuando está al frente de todas esas víctimas reconociendo esos actos y pidiendo perdón? yo creo que si si así se puede decir Antonio esto lo digo con todo el respeto a las víctimas si en algún momento se tuvo algún coraje para participar en un conflicto ante el abandono del estado al que fuimos sometidos yo creo que más coraje se necesita y más valentía para uno pararse frente a quienes fueron sus víctimas y de manera cristiana clamar rogar por su perdón es muy complejo estar frente a las víctimas cara a cara después de tanto daño causado no es fácil no es fácil siente uno que le da de todo al contrario no siente uno a veces las piernas de los nervios y es un tema muy complejo pero es muy necesario porque después de que pasa ese ejercicio tanto las víctimas como igualmente el victimario sentimos que empezamos a descargar tantas culpas insisto no se trata de olvidar y el cargo de conciencia de quienes de manera equivocada infringimos tanto daño va a ser por siempre pero créame que hay un alivio hay un alivio en el alma hay un alivio espiritual y hay una nueva propósito una nueva energía para decir que valió la pena que valió la pena el cumplirle a la justicia no la guerra que valió la pena mire esto que le voy a decir tan complejo Antonio y tal vez voy a sonar repetitivo diciéndole es la primera vez que lo digo pero es la primera vez que me siento es decir esta me excusa si suena inmodesto esta exclusividad no la podía tener ningún medio distinto a un medio regional porque es una manera también de respaldar la región una región tan golpeada como ha sido la región Caribe la región de Córdoba de Sucre de Bolívar de los Montes de María pero que ha sabido salir adelante y que los principales actos de perdón y de reconciliación precisamente se han visto en esta región Caribe donde fue tan golpeada por el flagelo de la violencia yo voy a decir algo que tal vez difícilmente lo dice una persona que ha estado privada de la libertad pero creo que los nueve años largos de privación de libertad si en algo sirvieron fue precisamente para que el ser humano entrara en unos actos profundos de reflexión entendiéramos el daño causado y entendiéramos el valor de la familia el abrazo de la familia la compañía de la familia y de los pocos amigos que quedaron y eso nos lleva a comprometernos más con los propósitos de paz y reconciliación y con la culminación exitosa del proceso de paz con las autodefensas porque el proceso de paz con la autodefensa no ha terminado es un proceso político es inminentemente político y como tal debe llegar a un punto final y creemos que ese punto final está más cerca pero creemos también que ese punto final va a ser el punto final para todos los que insisto de manera equivocada persistimos en la violencia persistimos en la guerra para defender unas causas políticas y unas causas ideológicas ¿qué se siente pasar de un camuflado con un brazalete que decía usted fusil pistola a una camisa a un pantalón de civil por decirlo de alguna manera y a caminar por una calle como cualquier otro parroquiano? Hombre Antonio digamos que esa transición no es fácil no es fácil porque desafortunadamente el camuflado y las armas de las extintas organizaciones ilegales dan un cierto poder de facto que hace creer al ser humano que es inalcanzable de ahí las decisiones tan absurdas e irreparables que fue cobrarle la vida a otro ser humano a otro hermano colombiano no es fácil pero empieza uno con el tiempo a sentir ese alivio ese descanso precisamente de salirse de ese monstruo de miles de cabezas de ese monstruo que es la guerra a volver a ser un hombre inmerso en la sociedad nosotros nos desmovilizamos y muy prontamente estábamos privados de la libertad imagínese usted el cambio el cambio no fue solamente despojar el camuflado y el brazalete para estar de civil en medio de las calles sino despojarse del camuflado y el brazalete para verse privado de la libertad para verse con un overol o sin un overol de uniforme carcelario pero si verse privado de la libertad y sometido a los reglamentos y a los regímenes carcelarios que en este país no son fáciles entonces ese tránsito no es fácil pero lo va asimilando el ser humano y va entendiendo lo que le acababa de expresar el respetado periodista va entendiendo que este es el camino el camino de hacer las cosas bien el camino de estar acompañado de la familia de estar inmerso en la sociedad como un ciudadano de bien cumplidor de sus deberes pero también reclamante de sus derechos y ahí a nosotros nos falta una buena parte pero esa es precisamente la circunstancia que nos debe empeñar en que el proceso siga adelante y llegue a un feliz término sirvió justicia y paz en su ¿qué criterio tiene usted? porque en su momento fue muy criticada en su momento cayeron rayos centellas de todo porque se hacían propuestas que eso no debe quedar en la ley de justicia y paz hoy retrospectivamente usted cree que sirvió justicia y paz la ley de justicia y paz yo le agradezco yo le agradezco su pregunta Antonio que interesante y que importante pregunta ojalá mi respuesta colme las expectativas a ver a justicia y paz se le ha querido medir por las sentencias y entonces algunos críticos de la justicia transicional dicen es que justicia y paz no sirve porque solo hay 14 condenas o 16 condenas algo así algo más eso es cierto eso es cierto pero cuando uno entra a la página web de la Fiscalía General de la Nación a www.fiscalia.gov.co para dar la dirección más exacta y entras al link que dice justicia transicional te vas a encontrar con otro link con otro enlace que dice estadísticas yo lo invito de manera muy respetuosa y sé que usted lo ha hecho pero invito a los colombianos a los televidentes y a los oyentes de sus programas para que hagan ese ejercicio en esas estadísticas y esto que voy a decir Antonio es vergonzante jamás jamás se piense que entonces ahora se va a sacar pecho de unas estadísticas que solo producen horror que solo produjeron una estela de luto de sangre de despojo de desarraigo jamás pero son las estadísticas que muestran la generosidad y los avances que justicia y paz ha dado ahí en esas estadísticas hay más de 150 mil 160 mil hechos esclarecidos de homicidios hay alrededor de 40 mil 50 mil hechos esclarecidos que tienen que ver con despojo con el desplazamiento forzado con el secuestro hay más de 4 mil fosas encontradas cuerpos de los desaparecidos que tanto claman ni más faltaban las familias que todavía hoy aún no pueden tener a su ser querido para darle una cristiana sepultura ahí hay 4 mil y algo de compulsas de copias para dirigentes políticos y miembros de la fuerza pública es decir en un país y escúseme el ejemplo Antonio donde hoy creo que 6 años después 5 o 6 años después todavía la familia Colmenares a quien mi más profundo respeto por la pérdida de su hijo aquel muchacho que murió en el parque el Virrey todavía hoy clama por la verdad y es un hecho de connotación nacional y es un hecho que por lo menos el gran esfuerzo de la familia ha hecho que tome connotaciones nacionales y hoy todavía no se sabe qué pasó con ese muchacho ¿cuántos años después para esclarecer la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento y mire cómo Justicia y Paz esclareció unos hechos que tenga la absoluta seguridad Antonio hubieran dormido el sueño de los difuntos en los anaqueles de la fiscalía la fiscalía ha podido esclarecer hechos que ni siquiera tenía documentados hechos que se habían quedado en la mera denuncia inicial de la familia en la que dicen mi ser querido fue desaparecido masacres tan connotadas y tan difíciles hechos que producen insisto una actitud vergonzante como la masacre del Salado como la de Chengue como la de Macayepo solo por mencionarle algunos de estos actos fruto de esa barbarie de la guerra en los Montes de María que no tenían ni siquiera una persona sindicada que estaban apenas en preliminares y en indicios y que dormían allá como digo yo los sueños en los anaqueles de la fiscalía fueron rápidamente esclarecidos gracias a la reconstrucción de la memoria histórica de los postulados que comprometidos todos absolutamente todos con la verdad hemos avanzado en ese tema yo creo que el gran balance de justicia y paz si bien es cierto las condenas es el cierre definitivo de un tránsito de la justicia no se debe medir por las condenas sino por los hechos esclarecidos incluso no nos digamos mentiras justicia y paz colapsó la fiscalía cuantos dirigentes políticos cuantos militares cuantos miembros de la fuerza pública hoy están siendo procesados han sido judicializados han sido condenados o algunos se han ido a sentencia anticipada aceptando su responsabilidad eso de donde fruto de las versiones libres yo creo que el país todavía no ha dimensionado los alcances de justicia y paz y todavía ha de alguna manera aminorado esos resultados la fiscalía en sus estadísticas muestra como propio los resultados de sus investigaciones eso no es nada distinto que la voluntad de unos postulados que renunciamos a uno de los derechos más fundamentales y más elementales de la debida defensa que es el de no autoincriminación cuando el postulado se sentaba por primera vez ante un fiscal renunciaba a la no autoincriminación e incluso a no autoincriminar hasta tercer grado de consanguinidad segundo de afinidad ese es el resultado del compromiso con la verdad de miles de postulados a la ley de justicia y paz a la ley 975 del 2005 que arroja los mejores resultados finalmente para no extenderme tanto en esta pregunta si miramos los actos de perdón el perdón concedido por las víctimas los actos de reconciliación en los incidentes de reparación creo que ahí hay otro gran balance que el país todavía no ha dimensionado y que creo que es hora de que el país empiece a conocer más del tema de los perdones y de los actos de reconciliación en justicia y paz y que empiecen a valorarse en su dimensión algunos de los críticos de justicia y paz hablan de que no ha habido reparación y que pronto ese es como su caballo de batalla pero mucho más allá de de esta discusión de esta de esta crítica es una opinión personal creo que el avance de justicia y paz con respecto al esclarecimiento a la verdad al perdón a la reconciliación ha sido inmenso que que posición tiene usted con respecto a esto de las críticas a la reparación si eso es cierto los críticos de justicia y paz y algunos generadores de opinión se han empecinado primero en decir que los ex jefes o los ex comandantes de las extintas autodefensas no hemos reparado la culpa de la inoperatividad del estado no puede seguir recayendo sobre sus ciudadanos los bienes entregados en reparación que no son pocos lástima que yo no traje hoy una la última estadística que la pedí creo que está de septiembre agosto del 2015 de la cantidad de bienes entregados y de bienes de alto valor en materia de reparación yo recuerdo y solo por darle un ejemplo que en la desmovilización del bloque central Bolívar la que sucedió en Segovia Antioquia a los cuales acompañé a ese acto de desmovilización entregaron dos helicópteros los helicópteros tal como quedó en el registro llegaron volando Antonio y de ahí se fueron volando piloteados por los pilotos de la fuerza pública encargados no sé si era policía fuerza aérea o ejército por los pilotos que se los llevaron después en un informe de reparación dice que entregaron dos helicópteros inservibles y que allá estaban parte de sus repuestos en unos hangares en el aeropuerto creo que de de Medellín el que queda dentro de la ciudad el Olaya Herrera entonces así pasó con las haciendas se entregaron cultivos de palma se entregaron proyectos productivos se entregaron haciendas ganaderas en alta producción hoy 12 años o 14 o 10 años después esas fincas abandonadas algunas inclusive invadidas en montadas comidas por el monte o tapadas por el monte no puede responsabilizarse a quienes entregamos en materia de reparación si a eso le suman los valores tan irrisorios que las agencias encargadas de los bienes entregados en reparación le dan es que no vayamos lejos los remates de muchos de esos predios de esas haciendas que eran haciendas ganaderas de alta producción haciendas de agricultura de alta producción están por debajo de los valores catastrales y los valores catastrales en el área rural también lo sabemos los colombianos sabemos que están muy por debajo de los valores comerciales entonces una finca en los montes de maría y se lo digo por una de las nueve fincas entregadas en reparación por el suscrito de 1648 hectáreas en los montes de maría está en avalúo catastral en 507 500 algo de millones y el primer remate salió por el avalúo catastral pero sale por el 80% que curioso más o menos por 400 millones y que curioso que ni siquiera en el 80% se remató sino que está para segundo remate en el 50% en algo más o algo menos de 250 millones yo no sé si usted porque su actividad es el periodismo no es la ganadería pero creo que cualquier ciudadano del común sabe que hoy la hectárea de tierra en los montes de maría no está por debajo de 3 o 4 millones de pesos y son 1648 hectáreas comercialmente ¿cuánto vale una finca de esas? entonces el hecho de que se diga que está abandonada y que está enmontada y que se saquen los avalúos los remates por los precios catastrales eso le está haciendo mucho daño a la reparación es claro de que la gran cantidad de víctimas los montos de la reparación esto no voy a ocultar yo tampoco la realidad los bienes entregados por los jefes no alcanza a cubrir el monto de las reparaciones porque son unas reparaciones que han salido en unas tasas bueno lo que se merecen las víctimas insisto eso no con ello jamás se logrará reparar tanto daño causado esto es solo un alivio material para que ellas puedan recomponer sus vidas pero digamos que los bienes entregados jamás llegarán a cubrir y por eso el estado de manera subsidiaria ha tenido que asumir este compromiso pero también en aras de la verdad miremos cualquier ciudadano del común con un derecho de petición le puede decir a la agencia encargada de administrar los bienes en reparación de justicia que le entregue el listado de los bienes allá hay haciendas tan conocidas y le voy a hablar de la región como las haciendas del alto sinú que son unas haciendas de alta producción de alto valor allá hay haciendas ganaderas hay proyectos productivos en el sur de Bolívar entregaron proyectos de palma salvatore mancuso entregó proyectos de caucho proyectos de cultivos de acacia en los montes de marías entregaron haciendas ganaderas de alta producción en los llanos orientales tuve la oportunidad de convivir privado de la libertad en el pabellón en Bogotá con varios de los excomandantes de los llanos orientales y ellos entregaron incluso proyectos de palma actos ganaderos en el magdalena medio de Ramón Isaza y de Botalón con quien también compartí esos duros días y difíciles años de privación de la libertad también entregaron una serie de bienes que hoy entonces no solamente están perdidos por la mala administración que han tenido sino que están saliendo por unos precios que créame no solamente son irrisorios sino son vergonzosos porque ahí está gran parte de la reparación a las víctimas proceso de paz en La Habana ¿cuál es su opinión como desmovilizado como postulado de Justicia y Paz como persona que cumplió lo que decía esa ley 975 de Justicia y Paz que hoy goza de libertad restringida pero goza de libertad ¿cuál es su opinión? gracias Antonio nuevamente por invitarme a su programa y a esta nueva oportunidad esta segunda parte de la entrevista que hemos concedido a su respetuoso medio y a usted prestigioso periodista de la región Antonio permítame iniciar diciéndole que es absolutamente claro y creo que en eso no nos cabe la menor duda que los 45 o más millones de colombianos o por lo menos los colombianos con uso de razón sacando los niños de que son apenas unos niños que piensan en sus juguetes y en sus estudios escolares digamos que todos los colombianos anhelamos la paz no creo que haya un solo colombiano que no quiera la paz no me imagino un solo colombiano que le apueste a la guerra a cambio de la paz y ese es un anhelo que todos tenemos y creo que es lo mínimo que se merece este país que se merece la sociedad colombiana pero especialmente que se merecen las nuevas generaciones esta generación de nosotros Antonio aunque usted es un hombre mucho más joven que yo nacimos en un país inmerso en la guerra Dios quiera y no tengamos que dejar el mundo terrenal el día que Dios nos llame al mundo de los cielos o al reino de los cielos o a pagar por nuestras culpas antes de llegar al reino de los cielos tengamos que dejar una Colombia en guerra creo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos las nuevas generaciones se merecen una oportunidad de vivir en una Colombia en paz por eso el anhelo de la paz es el anhelo de la inmensa mayoría de todos los colombianos ni siquiera la inmensa de todos los colombianos el problema está es en cómo llegamos a la paz y entonces en ese sentido yo considero que el país se ha polarizado más es increíble que después del proceso de paz con las autodefensas que hay que culminarlo que hay que llevarlo al puerto final a los acuerdos finales esta nueva oportunidad que se da el país con las guerrillas comunistas de las FARC y lo que se anuncia son los acercamientos con el ELN entonces lleven a que los sectores que dirigen el país y los altos dirigentes tengan más polarizado el país aquí ha habido una gran equivocación por parte y parte y esto lo digo con sumo respeto anticipándole que soy amigo del proceso de paz y que soy amigo de la paz en La Habana en Quito con el ELN pero que hay que buscar puntos de equilibrio que culminen que terminen de una vez por toda la polarización en la que el país ha entrado no es posible que si se es crítico del proceso de paz en La Habana crítico constructivo entonces se le llame guerrerista y si yo hoy pueda responderle a usted respetado periodista algo que no guste en La Habana entonces se diga que el excomandante Diego Vecino es enemigo de la paz y sigue pensando en la guerra no creo que la crítica cuando es constructiva y la forma de cómo llegar a la paz debe de ser escuchada pero el país se ha polarizado entre quienes dicen son los amigos de la paz y entre los que les gusta la guerra jamás insisto ¿cuáles serían sus críticas por ejemplo constructivas a ese proceso? a mí me parece que el proceso de La Habana debe ser un proceso más abierto al país a mí me parece que el proceso de La Habana debe ser un proceso que sea incluyente y no excluyente de por Dios está claro que en La Habana en ese proceso hasta ahora no hemos tenido cabida quienes sí fuimos actores entonces se nos reconoce nuestra condición de actores del conflicto se nos reconoce nuestra condición incluso de haber tenido un proyecto político que no es nada distinto a haber sido unos actores políticos obviamente una organización político militar del conflicto pero entonces a la hora de buscar las grandes soluciones se nos excluye totalmente de La Habana y entonces por aquella circunstancia que se dio con la ley 975 cuando la honorable corte constitucional consideró que por vicios de forma no de fondo que por vicios de forma el artículo 72 no era exequible sino que lo declaraba inexequible que es el que tipificaba el concierto para delinquir como sedición entonces se quiera hoy desconocer la naturaleza política de las autodefensas en el conflicto colombiano entonces se es político cuando se trata de hablar del proyecto político para que cientos oígame bien cientos de dirigentes políticos hoy estén judicializados y condenados en el país por la famosa parapolítica pero no se es político entonces cuando a la hora de buscar las soluciones se nos excluye totalmente me parece que el proceso de la Habana es un proceso que hay que mantenerlo es un proceso que tal vez pudo haber llegado a puntos irreversibles y eso lo decimos pero que está desaprovechando una experiencia enorme que se vivió en el proceso político con las autodefensas y una experiencia enorme en materia de justicia transicional que nosotros podemos transmitirles hemos hecho no una sino varias invitaciones para ser escuchados cómo pensar en la paz y en la reconciliación de una nación si no pensamos en que podemos sentarnos unos a un lado y otros al otro lado de la mesa pero llegar a un solo punto de encuentro que no puede ser ninguno distinto a esa reconciliación tan anhelada cómo pensar en una paz excluyente la paz positiva es incluyente la paz positiva no puede dejar a nadie por fuera de una solución integral de una solución para todos me parece que en eso se está equivocando las FARC se está equivocando en parte el gobierno por no abrir más el proceso y por no aprovechar la experiencia de justicia y paz como también me parece que algunos sectores opositores del proceso se equivocan cuando lanzan dardos venenosos a un proceso que lo que hay es que integrarnos y construirlo entre todos ¿qué experiencia en el hipotético caso estamos aquí en esta mesa de trabajo que nos ha facilitado Montería Radio 38 grados la FARC de este lado Eduardo Arcoa de este lado ¿qué le transmitiría? ¿qué le diría a usted a esa FARC? bueno yo creo que lo primero que tenemos que hacer es de manera sincera y de manera humilde y cristiana es pedirnos perdón algunos o mejor la gran mayoría de los actores del conflicto hemos sido víctimas también del mismo conflicto y ahí creo que salió la ley de víctimas y la ley de víctimas dijo aquel que haya sido víctima del conflicto pero después haya sido victimario no tiene derecho a reparación mire como como salen leyes excluyentes yo fui secuestrado dos veces Antonio a mí me secuestró las FARC el frente 37 de las FARC en el año 95 y me tuve en los Montes de María y después me secuestró el ELN en la zona de María la Baja Bolívar y ahora yo no voy a hacer aquí el papel de víctima desconociendo mi responsabilidad como máximo comandante de una organización que infligió tanto daño pero creo que nos hace falta y muy seguramente las acciones del Montes de María o de cualquier otra autodefensa en el país porque aquí sentado hablando hoy ante usted y ante sus respetados televidentes estoy hablando y mi voz está siendo escuchada como la voz también de un universo de hombres y mujeres desmovilizados y postulados a la ley de justicia y paz de las extintas autodefensas necesitamos primero pedirnos perdón pero que sea un perdón sincero y necesitamos también empezar a construir el país que queremos entre todos ese proceso de paz necesita de la experiencia del proceso de paz con las autodefensas y necesita de la vasta experiencia que tenemos en materia de justicia transicional poder decirle a los señores de la FARC al señor Timochenko y al señor Iván Márquez que su proceso debe de llegar a feliz término pero contarles de la gran necesidad que tienen las víctimas de que se les pida perdón y que se les confiese la verdad yo no sé si ese proceso incluya dentro de su gran componente de justicia transicional ese encuentro con las víctimas ese encuentro con las víctimas debe ser infaltable porque yo lo decía en el programa anterior ese encuentro es sanador empieza a aliviar en parte tantas heridas lacerantes en el corazón de las víctimas ese encuentro es necesario y que bueno poder compartir con ellos la experiencia de esos encuentros la paz no se puede hacer con arrogancia y hay algunos momentos en los que se nota arrogancia en esa mesa por lo menos por parte de uno de los interlocutores la paz hay que hacerla con humildad entendiendo primero que se estuvo equivocado en la guerra y que ese no era el camino y que los caminos de construcción de paz merecen de reconocimiento a las víctimas y de reconocimiento de la verdad para que el país garantice la no repetición de lo sucedido al proceso de las autodefensas le atañen la responsabilidad con los nuevos actores del conflicto o los nuevos actores alzados en armas ilegales pero si usted mira las estadísticas creo que están entre el 8 y el 10% que es un porcentaje alto que es un porcentaje alto pero no se puede generalizar no se puede responder creo que ahí también hay una oportunidad para que ese proceso corrija los errores que tuvo este proceso y ese porcentaje sea de cero y esas personas que persisten en la violencia entiendan entonces que llegó la hora de buscar el camino de la desmovilización total y del desarme total para que por fin Colombia logre la anhelada paz y el sueño de vivir en una Colombia tranquila participación en política usted está de acuerdo que los comandantes ex miembros cuando ya se lleva a se culmine ese proceso puedan hacer política viendo que con ustedes no permitieron que ustedes participen en política claro Antonio nosotros estamos en las condenas y en las sentencias de justicia y paz estamos con lo que llaman la muerte política la máxima condena de restitución de los derechos políticos y civiles yo hago solo una pregunta o mejor invito a una reflexión ¿cuál proceso de paz históricamente en el mundo ha condenado a los hombres que voluntariamente se desmovilizan y hacen dejación de las armas a que vivan como ciudadanos de segunda categoría? ¿será ese el objetivo de un proceso de paz? el objetivo de un proceso de paz es la reintegración plena del combatiente pero el combatiente no se puede invitar a decirle usted tiene unos deberes que tiene que cumplir pero en los derechos un momentico que no tiene derecho a esto pero no tiene derecho a lo otro somos unos parias de la sociedad que vergüenza me da decirlo pero es la verdad quien está aquí hoy frente a usted respetado periodista y frente a los televidentes es un paria de la sociedad porque se me exige cumplir con todos los deberes de la constitución de la ley de justicia transicional y de todos los deberes que emana como un ciudadano de bien que se me está brindando la oportunidad y que lo quiero ser pero se me restringen unos derechos de por Dios después de cumplir con el componente jurídico o con el componente de justicia transicional después de confesarle la verdad a las víctimas después de ayudar a reconstruir la memoria histórica y que también el país conozca esa verdad y después de cumplir unos mínimos estándares de justicia porque son unas exigencias son unas exigencias internacionales no es lo que uno quiera Colombia cambió a partir del 2002 cuando se hizo país parte de la corte penal internacional de la CPI del tratado de Haya y más a partir del 2010 cuando ya empezó a aplicarse y culminaron los ocho años que pidieron de prórroga Colombia tiene unos compromisos con la justicia internacional y esos compromisos obligan a que los procesos de paz de hoy en día no sean de amnistía e indulto sino que cumplan con unos mínimos estándares de justicia como no reintegrarle los derechos a esas personas que hacen ese tránsito pero mire mire precisamente lo excluyente que es La Habana lo que hoy uno escucha no solamente por los negociadores tanto de las FARC por el mismo gobierno sino por quienes dirigen el país la misma justicia hemos visto por los medios hablar a altos magistrados de las altas cortes al señor fiscal general a muchas de las personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad y la conducción de este país en que hay que darle una oportunidad a las FARC y eso es precisamente y debe ser el resultado de un proceso de paz pero entonces nosotros que cumplimos con la justicia nosotros que hicimos el componente de justicia y paz y que seguimos haciéndolo porque valga la oportunidad nosotros quienes estamos recuperando la libertad estamos con cuatro años de libertad vigilada de libertad restringida de tener que estar no solamente cumpliendo con las exigencias de la justicia sino también informándole cumpliendo con unos programas de la alta consejería para la reintegración de informar cualquiera esta no es una libertad plena entonces hicimos todo este tránsito y no tenemos el derecho de recuperar nuestra condición de ciudadanos plenos yo no hablo de recuperación de derechos políticos para las autodefensas las autodefensas no existen las autodefensas se desmovilizaron si lo que les preocupa a algunos sectores o les trasnocha es que las autodefensas se conviertan en un movimiento político no yo hablo de la recuperación de los derechos políticos para quienes vamos cumpliendo para el ciudadano es que la autodefensa es un pasado y cuando tenemos el compromiso de reintegrarnos plenamente yo no pido derechos políticos para ninguna extinta organización pido la restitución de los derechos plenos como ciudadanos de bien para quienes vamos cumpliendo con todas las exigencias que emanó el componente jurídico del proceso político de paz mire que paradoja Antonio y le cierro esta respuesta con esto hace tres años aproximadamente el gobierno y la justicia de los Estados Unidos que es tan exigente que es tan exigente emitió una resolución por la cual excluía ya de la lista de terroristas a las extintas autodefensas pero esa resolución tiene unas consideraciones que afortunadamente logramos conocer algunos o yo personalmente las conocí en las que decía que ya era una organización desmovilizada que era una organización que había desaparecido que sus miembros estaban cumpliendo con las exigencias de justicia que incluso hablaba de quienes están hoy todavía privados de la libertad en Estados Unidos cumpliendo con esas largas condenas y con esa situación tan difícil del destierro y de estar lejos de sus familias como son los excompañeros y amigos excomandantes de las autodefensas y tomó la decisión de excluirnos de la lista de terroristas Estados Unidos que es tan exigente hoy entonces se sigue marcatizando este proceso y se sigue marcatizando la nueva vida de los ciudadanos y de los miembros de las autodefensas que venimos cumpliendo con todos los requisitos y con todos los deberes de la justicia conminándonos a ser unos ciudadanos entonces de segunda categoría unos parias de la sociedad que no tenemos derecho ni siquiera de opinar yo creo que en ningún país del mundo existe el delito del concierto para delinquir de las ideas y a nosotros se nos está aplicando entonces eso porque no tenemos ni siquiera derecho de opinar en materia de la vida democrática y la vida política no tenemos derecho a elegir ni ser elegidos porque se nos ha enterrado cualquier posibilidad será esa la mejor manera de darle solución y de darle una nueva oportunidad a quienes nos equivocamos pero hemos sabido enmendar el camino por lo menos en cuanto al cumplimiento de todos los deberes emanados de un proceso y de una ley en ese sentido creo que Estados Unidos dio una gran lección una gran lección que fue cuando hace tres o cuatro años sacó de la lista de terroristas aquí hoy todavía se nos quiere seguir enterrando aún más yo creo que ahí también ahí también hay una circunstancia que muy seguramente deberá entender el gobierno y los señores de la FAR deben de apartarse de esos rencores y de esas circunstancias que un día nos tuvieron enfrentados y pensar de que el país en el que cabemos todos es un país que no puede ser excluyente y que no puede tener ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría claro claro que después de un proceso de paz se deben de recobrar los derechos plenos como ciudadanos de quienes cumplan el proceso no de las organizaciones ahí también me diferencio no de las organizaciones de quienes cumplan con todo el proceso y todas las exigencias de la justicia y de la constitución para que puedan vivir como un ciudadano del común y corriente ya en la parte final del programa si se regresara el tiempo si usted pudiera tener la oportunidad de regresar el tiempo hubiese vuelto a ser Diego así jamás 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 Antonio creo que todos estos años de soledad tras los barrotes en esos cementerios de ferro concreto donde entierran los hombres vivos donde entierran los hombres de pie así describió Nelson Mandela las cárceles todos esos esas noches de insomnio de desvelo total nos han servido para entender que estuvimos equivocados hoy el país es un país distinto al que nos tocó a nosotros nosotros estábamos en un país inmerso en una anarquía y en un desorden total donde el poder de las armas ilegales era el que imponía su ley en muchas regiones quienes hemos sido víctimas directas del flagelo de la violencia y especialmente el flagelo del secuestro sí que sabemos de eso la juventud el abandono del estado principalmente el tocar puertas al estado y nunca recibir respuestas concretas y la energía de esos muchachos que éramos hace 20 años atrás 15 más años nos llevó a tomar esas decisiones equivocadas si la vida se pudiera el tiempo se pudiera devolver y la vida me volviera a dar la oportunidad de devolver el tiempo creo que no haría nada distinto a aprovechar y amar cada día más a mi esposa a mis hijos y a toda mi familia esa lección de vida que me han dado y que nos han dado a los postulados todo este tiempo de acompañarnos después del egoísmo de haberlos dejado solos por irnos a habernos inmersos en el conflicto en la guerra a los pocos amigos contados con los dedos de una mano y sobra que nos tendieron una mano o nos llevaron un yogur y un pan a la cárcel a ellos les dedicaría esos años y no a volver a repetir los errores jamás jamás creo que si algo valió la pena de haber participado en el conflicto y siempre lo he dicho es el haber entendido que había que desmovilizar y desmontar esa máquina de guerra esa máquina de más de 31 mil hombres en armas que ya inmersa en esa bola de nieve del conflicto había hecho demasiado daño tal vez esa sería la única circunstancia por la cual valdría la pena volver atrás pero jamás jamás volvería a abandonar mi familia por verme inmerso en una situación que dejó tanto dolor aquí al frente están las víctimas de los montes de maría de mampuján del chengue del salado de todas tantas regiones de la región caribe que decirle a todas esas víctimas yo creo que lo primero es decirle a las víctimas no solo de los montes de maría porque siento tener una responsabilidad con muchas de los postulados hoy privados de la libertad que también desean transmitir sus mensajes yo diría que a todas las víctimas en el país de las acciones de las extintas autodefensas primero decirles que de manera humilde de manera cristiana les pedimos perdón perdón por todo el daño causado perdón por lo que pudimos hacer mejor y no hicimos y que tengan la plena seguridad que los desmovilizados y postulados a la ley de justicia y paz y el gran universo de los desmovilizados de las autodefensas trataremos de aprovechar el máximo de nuestro tiempo en seguir siendo forjadores y constructores de una Colombia mejor creo que esa es la única manera que tenemos de retribuir el daño causado por nuestras acciones es seguir construyendo una Colombia mejor una Colombia en paz y ojalá una Colombia de reconciliar entre todos los hermanos colombianos mil gracias por habernos regalado esta larga entrevista y de verdad que exhortarlo a que siga trabajando por todas las víctimas por todo este país y que el perdón y la reconciliación si existen y si se puede lograr a usted Antonio y a su programa todos sus colaboradores mil gracias por la invitación por escucharnos y bueno muy contento de estar nuevamente en estas hermosas y productivas tierras de Córdoba así sea en asuntos de diligencias judiciales pero sacando el tiempo para atender esta importante entrevista que la tenía guardada y adeudada desde hace casi cuatro meses de haber salido a todos los presidentes mil gracias por habernos acompañado y de verdad simplemente compartir con ustedes que dispongamos nuestros corazones para el perdón para la reconciliación para que nos importe el otro no importa quien sea el otro y que Dios se apiade de todo este país y nos llene de mucha reconciliación y paz y